Para mí una de las cuestiones fundamentales es saber cómo acompañar en esa situación. Muchas veces, o entramos a veces en relaciones muy paternalistas, donde yo voy a hacer, yo sé lo que hay que hacer y te voy a explicar lo que hay que hacer. Creo que lo primero que hay que hacer es dejar espacio a que la gente cuente lo que le ha pasado, cómo está y qué necesita. No hay mejor orientación que la que nos puede dar la gente que nos lo está contando y saber si en ese momento necesito tomarme un café, ir a poner la denuncia o ir a comisaría o pasear. Para mí ese es el primer criterio y es el primer criterio el que debe orientar todo el proceso, respetar mucho el acompañamiento de la gente que está en esa situación y saber escuchar. Bueno, en primer lugar apoyar a esa persona, escucharla, que es algo fundamental, llevar a cabo una reflexión sobre qué está sucediendo y cómo está sucediendo y por supuesto, si la situación es realmente denunciable, denunciar. Con un micromachismo lo que hay que hacer es hablar con la pareja y un poco replantear las cuestiones y decir esto me molesta, esto no me molesta, pero si estamos hablando de situaciones de violencia física, psicológica, sexual o económica, lo que hay que hacer es denunciar. Es decir, salir de esa relación. Es verdad que algunas veces en los casos de denuncia el camino que hay que seguir es complicado porque puede haber revictimización o que tú estés puesta en cuestión, pero ese camino hay que recorrerlo. Yo creo que hay algo que siempre se encuentra muy afectado cuando una mujer está siendo, está en una situación de violencia de género y es la autoestima. Tener este concepto claro es fundamental para hablar con ella sobre cómo está su autoestima, porque eso nos va a dar muchas señas, mucha información sobre cómo debemos de actuar o en qué punto está. La autoestima es lo que más se degrada cuando las mujeres son víctimas reiteradas de cualquier tipo de violencia machista, obviamente con sus diferentes grados o tipología. En primer lugar, creerla y hacerle sentir que es importante lo que está haciendo, es decir, verbalizar una situación que probablemente no sea puntual, sino que lleva experimentando tiempo. Y luego, en la medida de lo posible, explicarle cuáles son los cauces para denunciar si estamos ante un delito o solucionarlo. Existen hoy en día mecanismos para ayudar a las víctimas de violencia de género que muchas veces por desconocimiento de las propias víctimas no se utilizan. Creo que son muy necesarios, que es muy necesario visibilizar la violencia de género, tanto en la forma de malos tratos como de violencia sexual o de violencias institucionales. El problema a veces es cómo las hacemos. Ojo, la campaña que acaban de retirar, pero que siguen poniendo, ¿no? Orientada a las madres de, sabes que tu hijo, ¿no? Como las madres responsables de... Muchas veces las campañas reproducen aquello mismo que se supone que están cuestionando. Y eso para mí es un problema serio. Antes comentábamos que una de las victorias, entre comillas, del sistema patriarcal es haber desprestigiado la lucha feminista. Pues yo les diría que esta lucha feminista tiene que seguir viva y ha de ser cotidiana y en cualquier contexto. Y ser consciente de que los machismos sean grandes, medianos o pequeños, están ahí, que no hemos acabado con ellos y que es obra de hombres y de mujeres poder conseguir salir de esta situación que está afectando negativamente tanto a unos como a otras. Porque intentar mantener situaciones de control y dominio de unas personas sobre otras no conduce a ningún buen camino. No tenemos más que mirar las cifras para ver que el sistema patriarcal está absolutamente vigente en nuestros días y que ahora más que nunca la lucha feminista y la necesidad de la incorporación de los hombres para que se trabajen sus masculinidades y que caminemos juntos hacia la igualdad es una prioridad para el avance de nuestra sociedad. Les diría que no se resisten a reconocer la realidad, que los datos son contundentes, datos como los que hemos visto esta mañana de que una de cada cuatro mujeres aproximadamente hemos tenido una iniciación sexual forzada o que el 17% de los niños la han tenido, me parece que no es exagerar. Creo que exageramos poco para lo que habría que decir. Creo que quienes acusan de exageración tienen mucho interés en mantenerlo oculto. Las leyes son construcciones de los seres humanos, entonces la legislación siempre es mejorable y siempre es cambiable y además tiene que ir acompasándose a la realidad social. Entonces siempre una ley puede hacer más de lo que hace, siempre, por definición. Yo donde creo que hay que poner más insistencia es en toda la labor educativa y a edades mucho más tempranas. Como sabemos, la lengua española es muy rica y tiene los suficientes recursos como para hacer un uso del lenguaje inclusivo que visibilice también a las mujeres. Si hablamos en masculino pensando que es el neutro, estamos utilizando un falso neutro, ya que en muchas ocasiones lo único que hace es relacionar todos los logros y todo lo que sucede a nuestro alrededor con el sexo masculino. En cambio, si utilizamos perifrasis, adjetivos, nombres colectivos, etc., eso puede ayudar a hacer un lenguaje inclusivo y, si es necesario, hacer un desdoble en la lengua para que cuando hablemos de mujeres, hablemos de mujeres y cuando hablemos de hombres, hablemos de hombres. Y si es del conjunto de la población, utilicemos palabras que engloben a las dos partes.